Oe En la casa de Pepito todos bailan, todos cantan con la música sabrosa Las mujeres se alborotan, los machos también los gozan, que tremendo vacilo Vamos a cantar, tremendo vacilo Vamos a bailar, tremendo vacilo Vamos a gozar, tremendo vacilo Que buena está, tremendo vacilo Con Paulita y Angelita, Margarita y Panchita, con Fabiola y con Paola Vamos todos a la fiesta, que la gente se divierta, porque ya llegó la orquesta Vamos a cantar, tremendo vacilo Vamos a bailar, tremendo vacilo Vamos a gozar, tremendo vacilo Que buena está, tremendo vacilo Vamos a bailar, tremendo vacilo Y dice Oh, eh, oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh Yo bailo con Adriano y yo con la vecina Ella baila de la manera que me fascina Tíralo, tíralo, vacilando Mira como la gente está bailando El aguardiente a mí me pone como un cañón Castillero, a mí me trae un don peruón Rendería en el magochón Alborotan Vamos a cantar Tremendo vacilón Vamos a bailar Tremendo vacilón Vamos a gozar Tremendo vacilón Que bueno está Tremendo vacilón Vamos todos con las palmas Tremendo vacilón Que vamos a bailar Tremendo vacilón Que vamos a gozar Tremendo vacilón Todo el mundo a vacilar Tremendo vacilón No, 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 no... ¡Suscríbete al canal!